Las evaluaciones de aprendizaje empezaron en nuestro país en la década del 90, o sea que llevamos prácticamente tres décadas evaluando. ¿Qué es lo que vemos en esas evaluaciones? Es que los chicos están cada vez peor, o sea, vamos retrocediendo en los aprendizajes, tanto en lengua como en matemática y también en ciencias. El diagnóstico está claro. Lo que no está claro son las herramientas con las cuales vamos a solucionar ese problema de aprendizajes. Hay informes realizados recientemente que demuestran que la información que se recaba con estas evaluaciones no es utilizada luego para mejorar los aprendizajes. La pregunta entonces es, ante esta situación que nos aqueja hace décadas, qué están haciendo nuestros ministros para dar una respuesta, para dar una solución integral a los problemas de aprendizaje de nuestros chicos.